Bueno, a ver, ¿qué haces vos? ¿Te quedás o lo vacás o lo vacás o lo vacás? Yo sé todo, eh... Vas a ver que yo tengo la sangre en el ojo, porque a mí me pasó alrededor y me dejaron. ¿Perdón? Sí, yo todo lo he comparecido. Pero vos estabas loca también, ¿no? Claro. No, mi amor. A ver, eso sabíamos ya, pero... Vos no estás loca, parecés, pero no estás. Pero clínicamente, digo, ¿cómo? Si querés contarlo, ¿cómo? Sí, 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 tiene un síndrome. No, no, no lo voy a contar, no importa. Bueno, tuviste algo, estabas en pareja y se fue. Sí, y se fue. Yo hubiese hecho lo mismo, digo. También me hubiese ido de mí en ese momento, era inmacable. No, pero una cosa es que hay una enfermedad y eso hace difícil la convivencia. Sí, porque todas las cosas que tienen que ver con la psiqui son muy difíciles también. No, no, no... Digo, Mariana era una pareja más larga, hacíamos tres años, estábamos juntos, ¿no? Es que hacía dos meses, este, que... Pero era, es difícil de llevar, es difícil de llevar para las dos partes. Porque uno está como muy extraño de uno mismo. No, Gigi, ¿qué haces? Pero igual me quedaría, digo, si puedo me quedo todo lo que puedo. ¿Qué haces? No sé.